Mobicam Kronos La compañía de maquinaria agrícola Mobicam nace en la década de los 70's, en la región de Murcia, España, con la producción de pequeñas maquinarias para la aplicación de productos fitosanitarios, principalmente carretillas y motocultores. Características Está compuesto por un tanque de polipropileno con un tratamiento UV para evitar la descomposición de los productos. Chasis fabricado en UPN de acero que ofrece una gran estabilidad en el manejo y garantía de por vida. Este tanque se maneja con una bomba de alta presión, PBO 1840. Este es de aluminio, de cuatro diafragmas, de la marca Bertolini. Regulador de presión GRH que permite el control de la presión y las posiciones de trabajo desde la cabina del conductor. Esta turbina es una turbina italiana marca Fieni, de nueve paletas de 36 pulgadas de diámetro. Por el ángulo que tiene la paleta nos generan 91 mil metros cúbicos de aire. Manejamos 12 cuerpos dobles más otros dos en cada extremo en unos deflectores de acero inoxidable con boquillas regulables que esto nos permite una altura aproximada de hasta 20 metros. Es lo mejor en turbinas que hay en el mundo. Tenemos un mezclador de polvos en el equipo. Tenemos un dispositivo de 20 litros para el aseo personal. Contamos a la vez con dos portacarretes al extremo y a un lado de la turbina para en caso de que el productor tenga algunos pedazos o partes de la huerta en las que no pueda acceder con el tractor, se hace el trabajo de manera manual con las mangueras que se conectan a la salida de la misma turbina. Sistema de agitación hidráulica de las mezclas de químicos. Depósito para lavar los conductos y el circuito. Baja de tiro con enganche de anillo. Anchura especial para mayor estabilidad. Faldón trasero para la protección contra las hojas y piedras. Guardabarros con estribos para el acceso al depósito. Una flecha cardán de 1.20 en categoría 4. ¿Por qué categoría 4? Porque es la que se requiere para mover la caja de enganes que trae la turbina. ¿Cuáles son sus usos y aplicaciones? El atomizador arrastrado Cronos Mobicam en su configuración FORCE está especialmente diseñado para la aspersión de insecticidas dentro de los huertos frutales. ¿Por qué los huertos frutales? Es donde requerimos mayor cobertura por la altura. Este equipo tenemos una cobertura hasta 12 metros de ancho por 20 metros de alto. Ventajas del Mobicam Cronos. El tanque tiene un tiempo de vida útil de 30 años. Turbina M9 con una relación potencia-rendimiento muy superior a cualquier otra turbina en el mercado. Mayor alcance de aspersión con un rango de 12 metros de ancho y 20 metros de alto. Tradiamento. Zorbia M9. Zorbia M9. Zorbia M3. Zorbia M1. Zorbia M1. Zorbia M1. Zor � resistance. Zorbia M1. Gracias por ver el video.